Luché por tu querer, te di mi vida No sé qué voy a hacer sin tus caricias Sin ese gran amor que me arrebatas Que me quitas, que me robas y que me matas Tal vez algún señor te apunta plata Como si nada Alguna tarde, alguna noche te encuentras Sin ese amor que tantas veces tú me arrebatas Que te han olvidado Y así como si no importa nada Como si nada Te he arrancado el corazón por todo el día Que la última vez te ha llegado Mi esperanza Mi salimiento Y ahora Como si me quitas este amor Como si nada Como si no importara nada Como si no importara nada Te llevaste a mi moneda Te dejaste en solitario Llorando como un niño Y ahora Y ahora Como si no importara nada Mi amor Y ahora Como si me quitas este amor Como si no importara nada Te dejaste en solitario Y ahora Y ahora Como si me quitas este amor Como si nada Como si no importara nada Como si no importara nada Esa mano Esa mano la clave Que se oiga la clave, que se oiga ¡Viva Vendanilla! Y ahora, como me quitas este amor Como si nada, como si no importara nada Como si no importara nada, te fuiste de mi casa Me quedé llorando, me quedé pensativo Y ahora, como me quitas este amor Como si nada, como si no importara nada Y que excusa puedes darme, si fallaste este amor Y mataste la alegría, que había mi pobre corazón mujer Y ahora, como me quitas este amor Como si nada, como si no importara nada Como si no importara nada, me dejaste en solitario Yo llorando por lobo y tú gozando con otra mujer Y ahora, como me quitas este amor Como si nada, como si no importara nada Oye, que mala tu eres Conmigo que te doy de todo Bueno, me te doy Así es la vida Me quedo con ella ¡Ahí no más!